Esta canción no teníamos planeada cantarla hoy, la cantamos para ustedes por primera vez en versión acústica, la sacaron estos muchachitos aquí, entonces esta canción viene en la reedición, es un poco más rockera, la van a ir muy tranquila, pero está bien padre y se las queremos regalar aquí a ustedes y compartir a ustedes también y está, como siempre lo digo, hecha para los hipócritas y las hipócritas del mundo, para que se los dediquen en buena onda. Esto es Muñeca de Papel. Muñeca de Papel, tan fría y cruel, destrozas todo lo que tocas con tu piel. Muñeca de cristal, mujer fatal, tú odias todo lo que amas de verdad. Yo seré tu juego, pensarás que me tienes atrapada entre tus dedos. Sabrás que tú, ya no estás en el cielo, cuando encuentres que al fin puedes sentir amor, y el juego lo controlo yo. Muñeca, muñeca, muñeca desleal, tras ser vitral, rodeas tu vida del amor superficial. Princesa, tan fría y tal, arma real, juegas a lágrimas y no sabes amar. Yo seré tu juego, pensarás que me tienes atrapada entre tus dedos. Sabrás que tú, ya no estás en el cielo, cuando al fin puedas sentir amor, y el juego lo controlo yo. Muñeca, 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 mu ¡Gracias! ¡Gracias!